Si, por ejemplo, un estudiante que es recién egresado, para empezar a entrar en ese tema, quiere entrar a una empresa y no tiene experiencia, no sabe en realidad cómo redactar su currículum, cómo empezar, ¿cuáles serían esos primeros tips o esas cosas que podría tomar en cuenta el candidato para empezar a redactar su currículum? A ver, no tengo experiencia, pero tengo a lo mejor habilidades que empiezo a destacar, o sé de esta área, ya una vez que investigué, pues quiero buscar por este lado, ¿cómo podría empezar a redactar su currículum? Sí, mira, este tema, yo siempre les digo, cualquier experiencia es buena, hace poco estuve en una escuela, entonces estábamos viendo mi primer currículum y muchos decían, es que no tengo experiencia, pero luego ya indagando, platicando con ellos, Ah, es que estuve trabajando en el despacho de mi papá, o sabes qué, estuve en un restaurante, yo estaba en el área administrativa, y le digo, esa es experiencia, a lo mejor en la industria, tú no lo ves y dices, bueno, es que eso nada que ver, pero desarrollaste habilidades, ¿por qué? Porque el que subió en el restaurante, desarrolló la atención al cliente, la parte de servicio, administraba la caja chica, administraba un almacén, entonces, todos esos aprendizajes, aptitudes, habilidades, son importantes, o sea, que a la hora de yo, como reclutadora, pues sí valoro para poder tomar una decisión al momento de seleccionar. Otra parte importante, de repente, han sido líderes de algún equipo, este, jugaban fútbol americano, este, yo les digo, ok, no tienen nada de experiencia, pero hacías esa actividad, esa actividad, pues ya me habla que trabajas en equipo, bajo un objetivo, sea, si tú eras el líder del equipo, bueno, pues ya hablas que tienes liderazgo, y sobre todo disciplina, ¿no? Porque estar en, dentro de un equipo, pues te va formando, y todas esas habilidades, pues al momento de tomar una decisión, pues van a tener impacto, entonces, yo les digo, todas las actividades que han realizado, trabajos que a lo mejor, este, ustedes dicen, eso no me va a ayudar, hay que ponerlo, hay que redactarlo, este, claro, habilidades también técnicas, si tienen inglés, que ahorita ya, no tienen inglés, ya cierra mucho las puertas, este, idiomas, habilidades de manejo de Office, Excel, AutoCAD, por ejemplo, en el caso de ingenieros de AutoCAD, SolidWorks, pues ya son puntos más, que si a lo mejor sabes lo básico de, que te enseñaron en la escuela, pero ya sabemos que tienes las bases, la noción, y pues vienes a aprender al final, ¿verdad? O sea, no vamos a buscar a alguien experto, este, pero sí que alguien que tenga, este, las bases para poder desarrollar, entonces, todo eso es bien importante, que ya después muchos que si la foto, que este, este, la foto, yo les digo, bueno, no te vamos a contratar, ¿verdad? Por eso, pero para mí es un punto más, porque, pues, tu currículum tiene más visibilidad, entonces, este, pues todo eso es importante a la hora de, de estar haciendo o redactando el primer currículum, este, que es difícil, fíjate que, de repente, en, en la universidad no les dan las bases o las herramientas, y nosotros creemos que, ay, pues, es un currículum, ¿no? ¿Qué voy a poner? Mis datos personales, datos de contacto, y de repente te llega cada currículum, y yo digo, ¿por qué nadie les dice? Ajá. O sea, y, y tiene un impacto, sí, a la toma de, al momento de yo tomar una decisión como, este, reclutadora, o con el jefe, o, o, pues, yo puedo decir, bueno, los paso, pero, al momento de que llegan los currículums con el jefe de vacante, este, pues, a lo mejor no todos van a captar su atención, hay algunos que ni siquiera los va a leer porque no son entendibles, entonces, muchos hacen currículums, a lo mejor que a alguien les pasó, este, les digo, de repente, muy llamativos, muchos colores, este, que los diseñaron y demás, y, y, sí, pero el contenido no me está diciendo nada, o sea, está muy padre las grafiquitas y los colores, que, que a veces parece que, este, me pasa mucho que son currículums que están buscando una oportunidad en la industria, mercado, eh, perdón, este, calidad, procesos, o sea, la parte de industrial, y parecen currículums a veces que van para el área de diseño, mercado técnico, comunicación, muy llamativos, entonces, siempre, digo, hay que tener cuidado con eso al momento de hacer el primer currículum, currículum, sobre todo la información que vamos a redactar, o sea, al final tiene que ser un currículum no extenso, una hoja siempre es lo ideal, este, muy claro, muy preciso, este, y sobre todo, más el diseño, el contenido, lo que me estás diciendo a mí, así es. Yo, bueno, ahorita que, ahorita que lo mencionas, este, ahorita, ya que, con el internet cualquier persona podemos entrar y, y a lo mejor poner por ahí, este, cómo hacer mi primer currículum. Así es. Entonces, ya hay mucha información, eh, aún habiendo mucha información, o sea, tú todavía ves currículums que, que tú dices, oye, pues, se ve que no has entrado a lo mejor a ver información. Sí, y es que te digo, por ejemplo, tú entras, este, a Canva, por ejemplo, y ves, pones currículums y ya te salen plantillas, y sí te salen plantillas, pero, te digo, con muchos gráficos, con mucha información que al final a mí no me dice nada, este, o que deja mucho a la interpretación de cada quien, sobre todo cuando vienen muchos grafiquitos, es, entonces, sí se ve muy bonito, pero no me está diciendo algo preciso sobre tu, tus conocimientos o tu información. Entonces, este, hay que, hay que tener cuidado con el tipo de diseños que utilizamos, con lo que redactamos, este, y con la información que ponemos, muchas veces están perdidos, de qué voy a poner, este, cómo lo redacto, entonces, eh, a la hora de buscar, por ejemplo, prácticas, en el caso de los estudiantes, yo les digo cualquier información de trabajo que hayas tenido antes, o participaciones, este, o participaciones, este, en congresos, que por ejemplo, este, o yo organicé, o pertenecí al comité, toda esa información, pues, es muy importante también, si no tienes experiencia, porque te habla de, de las habilidades blandas que tiene la persona, así es. Que es un tema bien importante. También es bien importante, así es. Ahorita, digo, viendo un poquito el enfoque de, de, de recursos humanos, eh, ¿cuál sería el proceso en el que, por ejemplo, eh, porque nosotros, como candidatos o usuarios, vamos a decir, vemos, vamos a las redes sociales, a las plataformas, y vemos por ahí alguna vacante publicada. Esa vacante ya pasó por el líder de la vacante, quien la solicita, por recursos humanos, para llegar a, a publicarse a internet. Entonces, ¿cómo es un poquito el proceso de recursos humanos para decir, eh, vamos a, 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 a evaluar estas habilidades, en el candidato, o sea, ¿la solicita el, el líder de la vacante? Sí, por ejemplo, nosotros ya tenemos una descripción del puesto, en el que nos dice qué necesita, qué habilidades, qué funciones va a realizar. Entonces, generalmente, hacemos una cita con el jefe vacante, para ver el perfil de la persona. Ahí ya, este, hablamos de qué habilidades va a tener, y habilidades blandas, habilidades, este, bueno, como se conoce en soft, este, hard. ¿Qué tiene que tener la persona? ¿Cuántos años de experiencia? Entonces, ya va diciendo, ah, ¿sabes qué? Bueno, pues, el puesto necesito una persona que tenga liderazgo, porque va a estar a cargo de, este, diez personas. Eh, necesito que tenga trabajo en equipo, este, necesito, y ya vamos entre los dos, eh, haciendo, pues, la definición de lo que vamos a necesitar, y es que lo publicamos ya, en el perfil que ustedes ven. Entonces, ya ahí ustedes ven, primero, ah, pues, que sea de tales carreras, o afín, este, que sea, o que tenga tantos años de experiencia, eh, que conozca, ah, Solidworks, Core Tools, eh, y ya toda la parte técnica, y también, este, ponemos, ah, bueno, que tenga liderazgo, este, trabajo en equipo, eh, eh, trabajo bajo presión, que es muy usual que lo pongan, este, este, y esa parte de, de habilidades. Entonces, sí, para llegar a hacer esa publicación, es porque se revisó, este, con el jefe directo de la posición. Ahorita, ahorita que lo comentas, de lo de trabajo bajo presión, que es, es un tema, ahí, este, no, no, no sé cómo se mida, este, el trabajo bajo presión, pero al final de cuentas está dentro de la, de la, de la descripción a veces de la, de la vacante que vemos. Yendo un poquito por ese lado, cuando ustedes ven los, los currículums, eh, hay candidatos que cumplen, no, no sé si se puedan manejar por algún porcentaje, pero, este, vaya, se filtran, eh, hay candidatos que cumplen con el perfil, pero pueden decir, bueno, vamos a esperar a ver si llega otro que cumpla mejor. Como Recursos Humanos, ¿esperan a encontrar un candidato ideal o dan oportunidades a, a ciertos perfiles o cómo? Yo, yo siempre, eh, he comentado, no existe el candidato que cumple al 100%, y cuando voy a platicar con los jefes de vacante, siempre les digo, a ver, partiendo de que no existe el candidato, este, que cumple el perfil al 100%, siempre va a haber algo que vas a desarrollar, pero dime qué es negociable y lo que no es negociable. Entonces, de esas funciones que me dice que no es negociable, pues, yo sé que, si no conoce Core Tools o no está certificado en IETF, pues, no va a haber manera de negociar, ¿verdad? Pero, a lo mejor, si, este, cumple eso y AutoCAD no tanto, pues, puede, puede pasar. Entonces, sí, cuando estoy viendo un currículum, siempre me fijo en el perfil, este, más, eh, técnicamente, este, al momento de, de estar filtrando. Porque, bueno, la, la parte de habilidades blandas, este, hasta el momento de una entrevista, es que te das cuenta si cumple con estas, eh, características o no. Así es, pero si de entrada, pues, te vas fijando en, en el currículum, lo que dice sobre sus conocimientos. Sí. Sí. Y si también te puedes dar cuenta, ¿verdad? Ahí, este, si tuvo gente a cargo, pues, ya está, tiene que tener liderazgo. O si dice que dirigió, este, algún proyecto, pues, ya sabes que probablemente tiene ese liderazgo y trabajo en equipo, este, o, o tiene ya un enfoque a lograr resultados. Así es. La parte de, de, trabajo bajo presión, desde, desde la parte de recursos humanos, este, ¿a qué se refiere? Trabajo bajo presión. También, yo siempre no era, no soy de las que dicen, hay que poner trabajo bajo presión, porque, este, pues, ya te está hablando y te está dando alertas como, este, candidato de, de, de la planta, ¿no? Ok, siempre van a estar, digo, todos los trabajos, hay un momento en el cual, pues, tienes que, este, trabajar bajo presión. Este, este, hay plantas que tienen ciertos proyectos que, eh, tienen mucho trabajo, eh, hay que estar cambiando, eh, rápidamente, hay que ser muy dinámicos. Entonces, eh, tal vez a eso hacen énfasis de trabajo bajo presión, ¿verdad? Este, que sea una persona, este, pues, que le gusten los retos, este, que pueda adaptarse rápidamente a las situaciones. Y a lo mejor no siempre es por la planta, a lo mejor porque tienen un cliente que así les va exigiendo. Pero, pues, pues, yo siempre digo que si ya ves esta, esta, pues, palabras desde el perfil, pues, ya como que es un foquito de, de alerta. Fíjate que yo he visto, bueno, he platicado con algunos compañeros y, y, bueno, de, de todo, más jóvenes y también más grandes. Y a veces pensamos que esta frase de, 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 de trabajo bajo presión, eh, viene desde tiempos más, más antiguos en los que a lo mejor los procesos eran más así, más, más rudimentarios, más se necesitaba más trabajo físico, más fuerte, más, este, de más tiempo, de permanecer más tiempo en la empresa. Entonces, a veces, este, nosotros pensamos que viene un poquito de, de ese lado. Y la generación más antigua dice, pues, es normal. Es normal, sí. Y, pero los más nuevos dicen, yo a esa empresa no, no quiero entrar. Claro. Y, y no sé, no sé, no sé, o sea, nos vamos de un extremo a otro. Sí. Porque, en realidad, el proceso industrial requiere a veces, este, trabajar, este, dar, dar un poco más, ¿no? Claro. Este, que, que entraría un poco dentro de esta frase de trabajar bajo presión en, en, en ocasiones. Eh, pero entonces hay, hay como que un punto medio, ¿no? Entonces, eh, no, no sé, esta frase ha tenido impacto en, en las nuevas generaciones, en los más jóvenes. Entonces, en, en, al momento de ver los currículums, o sea, disminuye la cantidad de, de los currículums que llegan. Digo, te ha tocado ver esta, esta, o sea, esta dinámica, ¿sí? Sí, bueno, cuando pones, este, trabajo bajo presión, o, o ciertos horarios, como que sí, o, no sé, por ejemplo, de repente, ahorita, eh, disponibilidad de trabajar fines de semana. Pues, sí ves que baja, eh, pues, mucho los candidatos que se están postulando, este, sobre todo en nuevas generaciones, este, que para, a lo mejor, eh, generaciones antes, pues, es muy, muy normal, este, quedarse más, trabajar fines de semana. Pero, pues, es que depende, eh, pues, lo que estás buscando, ¿verdad? Y, y las necesidades, en qué etapa estás actualmente, este, depende mucho. Y, y, y si es mucho de, de generación. O sea, es muy generacional. Sí. Y, y bueno, como quiera, digo, es, es, es una parte, porque hay muchos factores, ¿no? Como dices, a lo mejor hay quien, eh, a lo mejor ya tiene un poquito más de, más de experiencia y más responsabilidades de, 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 de hogar. Y, pues, a lo mejor dice, bueno, pues, yo puedo entrar a ese trabajo sin problema. Ahora, uno más joven que no tiene responsabilidades de otra cosa y que busca, a lo mejor, otro tipo de, de trabajo, ¿no? Trabajo. Digo, mencionamos ahorita esa frase de, de, trabajar bajo presión, pero hay otras tantas que, que nos topamos dentro de las descripciones de, de, de puesto. Sí, así es, este, digo, cada planta, este, por ahí, pues, define el perfil y, y, pues, pone este tipo de habilidades o lo que requieren en su perfil de, este, pues, de la bacán. Sí, sí, así es. Sí, eso es hablando un poquito sobre el, sobre la descripción y, y cuando ya les llegan a ustedes los currículum. Así es. Ahora, una vez que ya se selecciona el, el, el currículum, que ya a lo mejor el, el, el estudiante o el recién egresado, este, se preparó en esa parte de, de redactar bien su currículum y ya lo envió. Claro, a lo mejor fue seleccionado y ya viene a ver si el proceso de, ya de la primera entrevista, ya de hacer contacto con el, con el candidato. Así es. Ahí, bueno, eh, y esta es una pregunta que yo quería hacer. O sea, eh, una vez que ya cumplió con la parte técnica hasta cierto porcentaje, eh, ¿cómo evalúan ustedes la parte de la personalidad del candidato? Porque a lo mejor habrá uno que tenga una personalidad, a lo mejor, vamos a decir, muy introvertida, pero a lo mejor en el puesto se necesita alguien más dinámico, pero tiene las capacidades y las habilidades técnicas que se solicitaron antes. Entonces, no sé si me explique. Hay ciertas personalidades que a lo mejor la parte técnica la cumplen, pero a lo mejor otras habilidades, este, ya que se ven en la entrevista, pues hay que desarrollarlas. ¿Cómo evalúan esto? ¿Cómo lo, cómo lo ven? ¿Lo platican con el candidato? ¿Cómo es?